Y como todo día de brindis, mirá quién tenemos ya, que nos estaba esperando. Otras veces nosotros la esperamos a ella, ahora ella nos está esperando a nosotros. ¿Cómo andas, Marisol? ¿Cómo están, chicos? Buen viernes para todos. Igualmente, Marisol. Muy bien. Gracias, gracias. Yo vengo a festejar la semana del torrontés hoy, como les contaba el lunes. Muy bien, mirá. Así que mi festejo tiene que ver con vino y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de torrontés de distintas regiones de nuestro país y además un montón de gatitos interesantes y de color que tienen que ver con esta, que es nuestra cepa autóctona, la única y verdadera cepa autóctoma que tenemos en Argentina. Está muy bien. Y lo vamos a acompañar con la gente, mirá, de Cersales, del frigorífico de Cersales, que nos ha mandado una riquísima picada. Mirá, para aprovechar un poquitito. Muy bien. A ver si la podemos mostrar. Mirá, mirá lo que nos han mandado para disfrutar de una cajita, dos cajitas en este caso acá. Tremendazón, ¿eh? Otras que vamos a regalar. Alguien se las va a llevar seguramente hoy también, ¿eh? Para disfrutar con un poquitito de vinito para un viernes. Viene bárbaro, ¿no? A la gente de Cersales. Divino, divino. Marcelo y Luciano Cersales que la verdad nos dieron una mano. Bueno, contanos un poquitito. Ahí tenemos de todo acá, todos los colores. Tenemos de todo. Miren, les cuento. Como les decía recién, el torrontés es nuestra cepa ADN argentino, cepa nacional. Y ahora les voy a contar un poco de cuáles son sus orígenes, de dónde viene. Acá nosotros, soy buenísimo, Caipanean, todos tenemos torrontés de Mendoza, tenemos torrontés de Salta y tenemos torrontés de Tucumán. Así que nos vamos a recorrer una parte importante del país probando distintos torrontés y verificando algo que te dicen todas las bodegas, que es aquellos que son más del norte son más frutados y florales y los que van siendo más del sur son más bien más florales y herbales. Así que ustedes me dirán si es así o no es así. ¿Vamos con el primero? Vamos con el primero, dale. Levanto. Bueno, el primero va a ser el Colomé, el Esté y el Torrontés. Ahí está. Este mismísimo. A ver si lo podemos ver ahí de cerquita. A la 3, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Esta está bien? Ahí está, mirá. Tranquilo, voy a coger. Y vino, miren. Está bien cómoda la luz. Perfecto. Bodea Colomé es una bodega que existe de 1831, chicos. Es una de las más antiguas que todavía sigue en funcionamiento en Argentina. Tapa rosca, tapa bosca, como decían, ¿no? Tapa rosca. En la publicidad. Tapa rosca. Sí, son todos vinos bastante jóvenes. Ahora vamos, a medida que vamos a ir probando, vamos a ir viendo las diferencias. No, 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 está bien, está bien, porque hay mucho para probar. Sí, hoy tenemos cuatro, vamos a probar cuatro de todos los que tenemos. Ah, porque hay siete bolsitas, vamos a probar cuatro. De todos vamos a probar. ¿Querés más? Hay siete. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en el caso de Colomé, como les decía, es una bodega muy antigua. Vamos a probar acá un Torrontés que para mí, de varios de los que hay en el mercado, es uno que es muy particular porque tiene mucha tipicidad de Torrontés. El Torrontés es una fruta que tiene mucha fruta, mucha flor, así que les pido por ahí que vayan viendo ustedes a ver qué les parece. En el aroma ya. Cómo lo piensen. A ver, lo van probando. Les cuento que esto viene de unas fincas en Salta que están a más o menos 2.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo lo sintieron? Suavecito. Suave, pero en la nariz, ¿vieron que es bien? Fuerte en la nariz. No, no, sí, ya arranqué. Y al final un poco seco. Claro, sí. El Torrontés tiene una característica. En la boca, en el final, se siente un poquitito amarguito algunas veces. Y eso que lo tomó mucho, ¿eh? Pero... Tómalo, por favor. Bueno, pero tiene buen paladar. Lo probé lo suficiente. Lo probé lo suficiente. ¿Vos sabías, Marisol, que yo tengo un cargo, ¿no? Acá en el canal de la ciudad. Ay, Dios mío. No sé la risa. No, no, perdón, perdón. No, 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 perdón. No, no sé la risa. Mi cargo es elevado. Se llama elevado. Cargo elevado. No se me puede contradecir. Parece que yo estoy en peligro de extinción. El único que le puede contradecir a Andrea y no lo hace soy yo. Está muy bien. No tengo miedo. No bien qué haces, Javier. No bien qué haces. Les cuento algo mientras pruebo a este Colomé. La cepa torrontés, que, como les decía, estamos en la semana del torrontés del 12 al 19 de octubre, es una cepa autóctona. Y les digo por qué se dice que es autóctona. Porque nace de un cruce, que es de la época de cuando ocurrieron las primeras colonizaciones, y es el cruce de una moscatel de Alejandría, que es una uva, y una que se llama Listán Prieto, o que nosotros conocemos hoy como criolla chica. Y el primer lugar donde hubo torrontés en Argentina fue en la Sierra de Famatina, en La Rioja. Por eso el nombre del que se utiliza habitualmente para producir estos vinos es torrontés riojano, en realidad. Ah, mirá. Ah, mirá. Hay torrontés sanjuanino, hay torrontés mendocino, pero el riojano es el que se utiliza mayormente en todas las provincias para hacer estos procesos productivos. En el medio ustedes ahí tienen un don Valentín torrontés, de la etiqueta amarilla, que no lo vamos a abrir, pero me quiero detener un segundo en este para contarles. Vieron que es un clásico esa. Sí. Un clásico, pero tinto. ¿Vos sabés que...? El clásico tinto, sí, es verdad. El clásico tinto de Valentín. No, yo les quería contar algo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. ¿Vos sabés que cada vez que viene Julio Iglesias a la Argentina, es el vino tinto, el Valentín tinto, es el preferido del Siempre Pidece. Mirá vos. Es un muy rico vino el tinto, son vinos de un precio muy accesible y son muy ricos. Recomiendo que no seamos prejuiciosos y que probemos distintas cosas para poder también tener distintas experiencias. En este caso, este bien que ustedes tienen en torrontés es de San Rafael de Mendoza, de esta bodega, que es una bodega de más de 90 años. Bien. El siguiente que vamos a probar es el de la botella redondita, el Andes. Ay, me encanta la botella. Sí, sí, sí. El Andeluna. 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 Correcto. El nombre viene de una idea que tiene esta bodega que es mezclar los Andes, la montaña. De hecho, es una bodega que tiene estos viñedos a 1.300 metros sobre el nivel del mar con la luna, que ellos consideran que tiene ese mismitismo y esa parte de impacto también en los vinos. Este es un torrontés de Mendoza también. Muy bien. Ustedes saben que un torrontés de montaña, sí, de hecho, está bueno lo que dice Vicky, esta bodega se denomina a sí misma como una bodega productora de pinos de montaña. Muy bien, Vicky. Es que yo soy de montaña también. Por eso me voy a ser bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mientras ustedes lo van probando, después... Este tiene un aroma obviamente distinto, más frutal. Este también es frutal, pero... Vegetal. Sí, frutal, vegetal, tenés razón. Hay como un poco de olor a pasto húmedo. Como a una hoja, ¿no? Sí, sobió. Acá nos vinimos más al sur, ¿vieron que yo les dije que más al sur son más florales y vegetales que en el norte? Se ríe, Andrea, por lo del pasto, me parece. No, te fuiste al pasto. No, no, no. Yo no dije pasto, dijo ella pasto. Yo dije hoja, yo dije hoja, ¿correcto? Muy bien. También hay tanta diferencia. Estuviste cerca, estuviste muy cerca. Bueno, el Andeluna es una edición limitada. Se pueden dar cuenta por la botella. Es divino. Este es corcho. Es un producto torrontés pensado en alta gama de Mendoza. De hecho, yo les quiero contar que el 4% de la superficie cultivada de Argentina es torrontés. Y siempre, cuando pregunto, me dicen, bueno, seguramente la mayoría está en Salta. No. La mayor superficie cultivada está en Mendoza. Más de 3.400 hectáreas de estas 7.700 están en Mendoza. Por eso, Mendoza también es un buen productor de torrontés. ¿Cuánto es de torrontés en todo el país, dijiste? Un 4% de toda la superficie cultivada, que son un poquito más de 7.700 hectáreas. Recuerden que en todo el país la superficie cultivada total es de 202.000 hectáreas aproximadamente en todo el país. Son vinos todos de exportación, ¿no? Estos. Sí. Estos vinos, para que se den una idea, el torrontés, un 60% del torrontés que se produce en Argentina es consumo interno y un 30% de su exportación. No obstante, en los últimos dos años se empezó a exportar también torrontés al mundo porque los paladares en otros países están buscando productos diferentes. Y la verdad es que el torrontés es muy característico. En una cata ciega siempre adivinas el torrontés porque ese es floral, ese es jazmín, ese es verde. Ah, tiene mucho más... No tiene ningún varietal blanco. Más fuerte la esencia justamente de flor. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, al ladito voy a detenerme un segundo. Está el laborum que quiero que lo muestren. Ah, ¿para cuál? Laborum, que es de El Porvenir. A ver, ¿lo encuentran por ahí? Sí, será, será. Este mismo. Acá me voy a detener un segundo. Esto es Salta también, Cafazate. Ahí está. Y fíjense que dice Single Vineyard, que lo hemos hablado más de una vez. Bueno, este es un vino que se hace con las frutas de un único veneno. Ah, claro. Y se llama laborum porque es una línea donde todo se hace manual. Ah. Se hace mucho esfuerzo para que el vino sea de muy buena calidad y de una gama más elevada. Sí, por eso también tiene ese nombre la línea de todo este vino que se llama laborum. Laborum, lo que estamos haciendo nosotros. Laborum. Exactamente, estamos laborum acá. Muy bien. Totalmente. Vamos al siguiente. Dale. ¿Quieres? Dale. Susana Palvo. Ahora está. Es la gordita. Esa misma. Es con quien, es con la madre de la que hablamos el otro día, nosotros. Correcto. Nosotros hablamos con la hija. Correcto. Hablaron con su hija. Sí, sí, sí. Susana es una de las primeras fenólogas mujeres de Argentina y esta línea que es la Signature es donde hace experimentos. ¿Por qué? Porque en este vino, y ahora ustedes me van a contar cómo lo sienten, ella hizo una fermentación directamente en barricas de roble francés. A ver. En general, como yo siempre les cuento. Mira a Susana, ¿eh? Sí, las uvas blancas, salvo el chardonnay, es raro que vayan mucho a madera porque la madera es muy intensa y tapa los aromas y sabores de la fruta. Y en este caso, ella hizo la fermentación directamente en barricas de madera de primer uso. Es muy particular. Este vino van a ver que es muy distinto de los anteriores también. A ver qué les parece. Ya en aromas vieron que es bien distinto, ¿no? Es bien distinto. Más fuerte. Aparecen algunas notas. A ver, Javi, dale. Es más fuerte al sabor, pero no es tan intenso en el olfato, me parece a mí. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. A ver, a mí me parece que tiene intensidad aromática. No, no, tiene. Pero no tanto como, por ejemplo, el primero y el segundo. Me parece a mí. No, lo que pasa es que el primero es torronteses como si te estuvieras comiendo el racimo de uva. Ah, bueno, ¿viste? Claro. Y Carla me mira como diciendo, ¿qué está diciendo? Sí, verdad. ¿Querés probar vos? Se ve que Carla los probó a todos. Carla quiere probar. Carla tomó un sorbito antes cuando se abrieron las botellas. Sí, huele bien distinto. Es bien diferente. Es distinto. Y rico. Exacto. Bien distinto. Más, como más compacto, lo siento. Sí, como más intensidad también. Sí, 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 puede ser. Y de hecho aparecen otras notas mucho más vegetales en este caso, ¿sí? Esto es de Valle de Uco. ¿Vieron Valle de Uco tan conocido? Sí, obvio. Totalmente. Este vino es un vino torrontés, fermentado en barricas de roble del Valle de Uco. Mira vos. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué les pareció? Me encantó. Está bueno. Los tres... Bien distinto. Tienen algo particular. Tienen algo particular. Exactamente. Y está bueno porque cada uno tiene su característica hasta ahora. No son parecidos. ¿Por qué? Porque arrancamos con Salta, después probamos Mendoza, ahora estamos en Mendoza y vamos a terminar con nuestros amigos de las siete vaquitas, los siete vacas de Tucumán. Siete vacas de Tucumán, perfecto. A ver, que nosotros habíamos probado el tinto, ¿no? Exactamente. Probamos el tinto y el torrontés el día 9 de julio con unas ricas empanadas. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, claro. Ahí está. Bueno, hoy vamos a probar el dulce para tardar, el tardío. ¿Por qué? Porque el torrontés es una varietal tan flexible, tan flexible que se puede hacer varietal, se puede hacer cortes, se puede hacer espumantes, se puede hacer vino dulce. Entonces quería que terminemos con el vino dulce porque me parece que nos demuestra que la verdad nuestra cepa autóctona es realmente muy, muy plena. Muy amplia. Muy bueno. Muy amplia. A ver si les gusta dulce. Yo sé que a no todos les gusta. No, a mí se me complica el dulce, pero bueno. No sé, estoy acostumbrada a los secos a lo más. Yo soy más de los secos, pero sí, este es bien dulce. Es bien dulce, es una cosecha tardía. Ah, es recontrable. Bien dulce. Uh, se te sube. A mí me gusta, ¿eh? Sí, es que es de los... El que te tomás una fuerza de copitas rápido y sube. Bueno, de hecho este sería muy bueno para coctelería. Claro, claro. Los dulces, sobre todo los más jovencitos o los dulces, también es una muy buena opción para coctelería. Ajá. ¿Y para acompañar con qué? Por ejemplo, en comida. Nosotros tenemos picada de los chicos de Cersales, pero ¿qué puede ser además de eso? Bueno, además de eso, vos podés acompañar esto típicamente con nuestros platos norteños, humitas, empanadas de carne bien picante, ¿no? Esto es como la combinación regional típica con la que acompañaría sobre todo los torrontes del norte de nuestro país. No obstante, va muy bien con comida Thai, va muy bien con comidas picantes porque tienen buena acidez. Puede ir con, de repente, unas ensaladas con fruto de mar, con pastas con salsas de fruto de mar, y con lo que ustedes están comiendo, el dulce va a ir muy bien con lo que sea muy salado. Si tiene un quesito azul, tal vez. Ah, yo acabo de comer una aceituna negra. Bueno, va a ir bien. Ahí con la aceituna va a ir bien. Tal vez con lo que tiene un poquito más de grasa le va a costar un poquito más. Entonces, les recomendaría que ahí prueben el Barret Fermented, que es el que tiene un poco más de cuerpo de todos los que tenemos acá, que va a acompañar muy bien los embutidos. Pero la verdad es que es una uva que es muy, muy flexible. ¿Y por qué insisto con que es la única que es de ADN nacional? Porque nosotros siempre hablamos del Malbec, pero el Malbec es una cepa francesa. En Francia se llama Cope, es muy representativa en una región que se llama Caorce en Francia. Pero esta nació acá, al 100%. Nació en La Rioja y se extendió a todo nuestro país y se convirtió en nuestra cepa autóctona. Muy rico. La verdad que muy rico por la variedad que estamos conociendo. Si bien la conocemos, pero no conociéndola, como nos explica justamente Marisol, todos los viernes. Y los lunes a veces también. Y los lunes a veces también. De hecho, hay torrontés en el sur de nuestro país, muy poquitas hectáreas, pero también se está empezando a experimentar con el torrontés en el sur. Está muy bien. Este varietal hasta la década del 80 era utilizado en cortes en general. No se hacían vinos varietales. En los 90 se empezó a investigar cómo reaccionaba a los distintos terroirs, a las distintas levaduras para los procesos de fermentación. Y ahí se empezó a considerar para producir varietales para pensar en el exterior. Así que nada, Semana del Torrontés. Quería compartir con ustedes torrontés de distintas partes de nuestro país. Tenemos que agradecer las copas. ¿Cuál les gustó? Tenemos que agradecer las copas a San Carlos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a la gente de San Carlos. Al frigorífico hacer sale, que obviamente nos dio... Buenísima. Ahora la vamos a comer, esta picada. Totalmente, por favor. Acá con distancia, porque nosotros lo que hacemos es, se venimos acá, viene uno, se sirve, se va y viene el otro. Y además tenemos los pinchecitos, exactamente, para poder de alguna manera cuidarlos también. Digo, para que nadie piense... Muy bueno. Bueno, gracias Marisol. Gracias a ustedes, un placer. Me encuentran en Sol Sommelier en Instagram o www.solsommelier.com.ar por cursos, charlas y temas de vino. Salud chicos, buen fin de semana. Salud. Beso enorme. Chau, chau. Te queremos Marisol. Chau, chau. Nos vamos nosotros hasta el lunes. Que tengan feliz fin de semana. El domingo, a todas las mamás. Ay, a todas las mamás. Feliz día también. Aquellos que la tienen, por supuesto, a disfrutarla también. Y aquellos que no, la recordarán, en realidad, como acostumbran cada año. Bueno, feliz día de la madre. Feliz día de la madre. A todas las mamás. Feliz día. Y pasen un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos el lunes a las 5 de la tarde. Acá estamos. Chau. Chau.